corriendo y antes de empezar les voy a pedir una disculpa pero la mayor parte de los slides están en inglés pero yo voy a hablar en español tenía unos slides en español pero nada, esto está más montado en inglés, entonces pues tenganme paciencia no es nada del otro mundo mire, me gustan empezar las pláticas con esta perdón, ya, me gusta empezar las pláticas con esta frase del señor David Attenborough cualquier persona que piense en un crecimiento económico indefinido en un mundo completamente finito físicamente, pues está loco o es un economista los economistas siempre nos están diciendo que tenemos que crecer la economía y permanentemente estar y bueno, si la pasas, el señor tiene un currículo relativamente grande, yo creo que sabe de lo que está hablando y nada es para ponerlos en contexto en términos de biodiversidad la próxima también me gusta mucho citar a Ferdinando Boero y este paper que es un paper fundamental en las clases que doy que se llama The Study of Species in the Era of Biodiversity una historia de la estupidez si no lo han leído pues lo recomiendo es bien divertido y es bastante caóstico el Ferdinando se ve que ya está enojado con muchas de estas situaciones hoy en día y básicamente pues va en esta confrontación entre la taxonomía basada en morfología y la taxonomía basada en cuestiones genéticas y nada solo para ponerlos en contexto que es un tema a veces que levanta las emociones próxima y también pone el cliché ¿no? ¿por qué queremos saber cuántas especies hay en el mundo? pues básicamente es una buena métrica y después tienen el cliché que está aquí pues que hay que tener algún tipo de ligación emocional entre las especies porque si no va a ser difícil convencer la sociedad a empeñarse en eso la próxima y entonces enfocándonos más al océano pues cuántas especies hay es un gran debate hay un montón de papers publicados y la próxima lo interesante todavía tenemos chamba es que estas estimaciones de cuántas especies hay todavía no han convergido si con diferentes métodos de calcular cuántas especies hay poco a poco nos fuéramos llegando a un promedio pues estaríamos acercándonos a cuántas especies hay y lo interesante no les voy a molestar con los detalles de este trabajo pero es un trabajo muy interesante es que pues cada chango en su gajo o sea dependiendo de la metodología que tú usas llegas a números diferentes o sea tenemos chamba todavía no sabemos cuántas especies hay podemos seguir chambiando en esto próxima hubo un esfuerzo yo me imagino que para muchos de los biólogos terrestres esto ya existe para ciertos taxas o a nivel de grupo pero en términos de biología marina hubo este esfuerzo y en el 2012 se publica este trabajo que es de la magnitud de la diversidad de especies a nivel global próxima es un trabajo interesante tiene 121 autores si andamos todos preocupados que hay unas revistas que se les cae el pedigrí si tú envías un trabajo con más de dos o tres autores pues esta de 121 es un directorio y por qué próxima lo interesante de esto es que hay una iniciativa a nivel global para especies marinas que es Worms que no tiene nada que ver con gusanos que es World Register of Marine Species esto es viene de un mega super duper proyecto llamado The Census of Marine Life que fue financiado por no sé hay unos ricachones de Estados Unidos que pusieron estamos hablando de billones que fue un proyecto que duró 10 años se fueron a los taxas más a los lugares más inhóspitos los taxas menos carismáticos y durante 10 años aumentaron brutalmente lo que sabíamos de especies marinas y toda esa información el proyecto fue muy bien desarrollado y obligó a que toda la gente depositara la información de esas especies y la comparación con lo que se había antes aquí World Register of Marine Species está incompleto pero empieza a ganar fuerza de ser el lugar a donde todos apuntamos y por ejemplo la taxonomía de estos taxa más complicados menos conocidos pues está estandardizada y es curada por los especialistas en los grupos por eso es que ustedes tenían 121 autores es que tiene el especialista en el taxa el nuevo film o 4 o 5 especialistas en las diferentes clases de cada taxa entonces es un proyecto muy interesante acaba de salir un paper en Trends in Ecology and Evolution haciendo un análisis de la numeral de este proyecto y como que está estableciendo la norma para todos los que hablamos biología marina digamos en términos de taxonomía lo curioso es que a partir de ese esfuerzo toda la parte de mapeo se migra a OVIS que es Ocean Biografic Information System que de nuevo es uno de estos proyectos que es un milagro que siga vivo lo adoptó el gobierno del ayuntamiento de una provincia de Bélgica tienen un edificio chiquitito y viven en Soft Money o sea pues nunca saben muy bien después de 2 o 3 años si va a ver lana pero como han logrado una base de datos tan gigantesca pues es muy fácil para ellos conseguir lana ahorita están conectados con fondos de la UNESCO y es un motor de mapeo de toda la información digamos de de los estándares de taxonomía lo que la CONAVI llama los catálogos de autoridades es esto y aquí ustedes tienen digamos la estrategia de mapeo con base en esto vamos entonces a enfocar un poquito más próxima bueno entonces una de las preguntas que me hacían era bueno ok no tenemos que empezar a hacer monitoreo de biodiversidad y siempre tranquilos o sea ni siquiera sé cuál es la biodiversidad que tengo en mi jardín en mi traspatio ¿cómo quieren que voy a empezar a hacer monitoreo? entonces hay aquí varias cosas o sea primero tenemos que saber lo que es lo que hay para que podamos contabilizarlo lo segundo es que pues ya ustedes ya saben México es un país muy mega diverso ta 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 ¿no? tenemos a la CONAVI y aunque parezca que yo aquí la estoy criticando es al contrario yo creo que la CONAVI México es un país es de los pocos si no el único país que tiene una agencia federal que se dedica a la biodiversidad busquen en los organigramas de los más países y eso no existe sencillamente entonces la bronca es que están haciendo un trabajo increíble pero pues no lo pueden hacer todo ¿no? y el problema es que sabemos un montón de cosas pero sorry hay un bias para lo que está en tierra ¿ya? primero porque muchos de ustedes no saben nadar no lo sé ¿no? pero mucha gente no sabe nadar no puede ir al agua y entonces pues hay ahí una barrera ¿no? la respiración y todo ¿no? y los invertebrados como ustedes saben muchos grupos de invertebrados son si no exclusivos son muy abundantes en el medio marino y entonces pues se sabe menos ¿no? y en el 2008 ahorita les voy a contar la historia brevemente empezamos un proyecto relativamente grande y en los últimos cinco años hemos tenido la fortuna de tener bastantes recursos para aumentar lo que había en el sur del Golfo de México próximo entonces todo empieza por metíme a Ovis y empecé a ver cuántas especies hay entonces arriba lo que ustedes tienen es registros de especies y cuanto más caliente el color mayor el número y abajo lo que ustedes tienen es el número de especies entonces hay un patrón que empieza a brincar o sea vamos a olvidarnos de esta parte del Atlántico vamos a enfocarnos en nuestras aguas territoriales digamos ¿no? en nuestra zona económica exclusiva entonces aparentemente pues hay muchos más especímenes colectados ok eso es normal los gringos tienen más fondos hay más instituciones hay nada pueden ir a muestrear más tienen más información pero si el esfuerzo de muestreo es equivalente el patrón de abajo ya me empezó a quitar el sueño entonces en el norte del Golfo de México tenemos más especies que en el sur del Golfo de México pues esto va contra todos los cánones de teoría ecológica normal aquí hay más arrecifes de coral aquí somos más tropicales no estamos pues restringiendo la distribución de especies con las aguas muy frías durante invierno que tenemos en el norte también tenemos aportes de río o sea son zonas sumamente productivas y tenemos hábitats que no hay en el norte del Golfo entonces o sea si tenemos las florestas tropicales en el sur del Golfo de México con el área de corales deberíamos de tener más especies y si ustedes empiezan a ver hay detalles curiosos como cuadrados adonde no hay especies bueno yo no sé si hay más especies en el sur del Golfo de México pero tengo fe y esto es fe que aquí hay especies no me vengan con historias de que ahí no hay especies hay especies en todos lados ok entonces este es un problema de falta de información tenemos chamba próxima si juntamos los dos y calculamos el índex de Ulbert no si yo tengo 50 organismos y los muestreo al azar cuántas especies voy a sacar pues en México no nunca llegamos a tener un índex y no como les puedo decir o sea tú saltas al agua en Campeche en el puerto de Cizal inmediatamente ves más que 11 o 20 especies o sea no tienes que ir muy lejos ni siquiera tienes que ir a Recife a la Cranes que es un paraíso entonces claramente aquí hay un vacío de información que tenemos que rellenar próximo en el 2009 sale este libro este libro es un libro que es no estoy mentiendo como de este grosor y fue un trabajo muy interesante en 1959 hubo un colega de Estados Unidos que hizo un reporte e intentó juntar todas las especies del Golfo de México y para el 2009 un poco para celebrar los 50 años lo sacan este libro y es lo que pues todos quisiéramos para muchos lados es una compilación bibliográfica brutal completamente exhaustiva están ahí todos los taxas yo solo saco digamos los más especiosos los más importantes en términos de número de especies pero estamos hablando de 7800 dije no esto si va a estar complicado uno no puede ser experto de todo 7000 especies si yo tengo broncas en memorizar las 20 especies de camarones con que trabajo 7000 va a estar complicado si ustedes vienen ahí tienen varios grupos corales esponjas crustáceos moluscos anélidos equinodermos platelmintos breosuaves y tunicados que fueron los taxas que yo seleccioné como los taxas que son más comunes en términos funcionales son más importantes no es que sean los únicos pero tenemos que enfocarnos si no nunca más terminamos y ahí ustedes tienen un número de especies los porcentajes de endemismos y con este libro estábamos listos para empezar a trabajar porque a partir de ahorita con este trabajo de revisión está fácil es solo decir te equivocaste o no incluiste esta especie o esa distribución geográfica está incompleta pero fue muy sencillo trabajar teniendo pues unos alicerces unos pilares súper fuertes próxima y este es el mapa del libro el libro fue un esfuerzo que empezó en el sí 2005 la versión final pues va a editor en 2007 y solo sale en el 2009 lo que eso quiere decir es que digamos la cita más reciente que ustedes tienen en el libro es del 2006 para el 2006 no había capacidad de mapear las 7800 especies es un proyecto que ahorita estamos sometiendo de ir en toda la bibliografía hasta 1800 y tal que te dice que encontró esta especie no sé en Arrecife Alacranes pero Arrecife Alacranes es enorme hasta los trabajos más recientes de los años 90 donde empieza a haber GPS y empezamos a tener ubicaciones exactas pero esa información no existía y ellos lo que hicieron fue lo que llaman la estrategia Pizza Hut cortaron el Golfo de México en unas rebanadas de pizza y empezaron a distribuir en el libro la única cosa que te dicen es si la especie está aquí o está en este sector o está en aquel sector más adelante la segmentaron por profundidad pero aún así o sea que la especie esté de los 10 a los 20 metros en esta rebanada pues no es así información que tú digas muy útil con que podamos modelar modelos de nicho de distribución de especies pues no se puede hacer nada con eso lo más importante es que si te regresas un par de imágenes otra ahí está bien esa si ustedes se dan cuenta y se enfocan en los los puntos rojos van a ver que aquí hay una bicetriz allá hay otra bicetriz allá otra bicetriz si te avanzas otra vez cuando ellos subieron estos datos a OVIS utilizaron la bicetriz de cada triángulo para reportar a donde estaban las especies todas las especies de este sector fueron concentradas en eso y eso nos está dando una bronca cuando empiezas a tentar modelar esto porque de repente todas las especies no es que las especies estén aquí las especies están en este sector pero como la base de datos requería un punto de coordenada latitud y longitud lo pusieron aquí en otras palabras es un artefacto de distribución biológica brutal que no sabe mucho de esto pues no lo entiende pero esto va a dar punta a pez en cualquier modelo que tú quieras ajustar a la distribución de especies ok pues tenemos chamba hay que hacer todo esto próxima si ya lo vemos por taxa es muy interesante México por ejemplo no tiene moluscos o no hay esponjas en México o no sé por ejemplo para crustáceos hay alguna ahí ustedes ven claramente más o menos pueden adivinar ahí las bisectrices del modelo artefactos importantes y la próxima entonces te regresas una por favor la bronca que pasó aquí es que hay ciertos taxas que cuando yo escribía a la Conavio preguntando pues ni siquiera a la Conavio por ejemplo en Asidias en términos oficiales México en la costa este tenía tres especies de Asidias yo dije what Brio Suarios creo que estábamos mejor teníamos ocho yo dije no, no puede ser o sea que el organismo oficial que pues está dando información a toda la normatividad de México pues no tenga información de taxas tan importantes además taxas como las esponjas que en términos estructurales o sea esto provee estructura vertical filtración bueno próximo entonces ahí tienen por qué algunos taxas son menos estudiadas siempre caímos en el carismático ¿no? lo que yo también llamo el síndrome Jacques Cousteau la gente llega al laboratorio y quieren trabajar con tortugas con delfines con tiburones con ballenas y yo le digo no lo chido son los Brio Suarios Communication Breakdown pues termina estudiando aves o ¿si me explico? o sea o sea Brio Suarios no o sea ni los ves ¿no? yo ni con mis gafas los consigo ver sin embargo solo les digo que los dos chavos de la Fesis Takala que están trabajando en Brio Suarios están describiendo familias nuevas para la ciencia ¿ok? no especies familias nuevas para la ciencia anyway lo que llevamos es que muchas de estas especies son crípticas que tiene que ver que son pequeñitas es difícil verlas pues solo salen de noche eso restringe no mucho la colectividad la colecta muchas están abajo de límites cuba o sea una especie que se distribuye abajo de los 30 metros de profundidad o sea yo si voy a 40 metros de profundidad mi tiempo de fondo es de si lo estiro mucho 10-12 minutos en 10-12 minutos ¿qué es lo que tú puedes colectar? o sea no mucho ¿no? y después pues no les voy a decir cuánto cuesta una hora de submarino ¿no? por muy chiquitito y muy sencillo que sea el submarino o sea con un año de submarino ustedes tenían 10 años de mostreo de aves en México es ridículamente caro la otra es sin fauna o sea animales que viven dentro de sedimento dentro de otros animales especies que son raras o algunos casos pues tenemos que traer al arrecife ¿no? como que la CONAMP no iba a quedar muy satisfecha si yo voy al arrecife a la cránea y me traigo una colonia de acrópora palmata preciosa llena de especies pero pues ya no está la colonia ¿no? y después entra la bronca no tenemos especialistas o sea digan cuál es el especialista mexicano en asidias ¿cuántos especialistas tenemos en esponjas? dos con con chamba hay más pero están en el desempleo ¿no? están en en el postdoc post 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 doc ¿no? tenemos pocas referencias de pocas colecciones de referencia activas de invertebrados y muy importante próxima nos falta próxima esto si ustedes buscan por un guía de campo de aves la bronca en amazon.com es cuál vas a utilizar porque hay 70 ¿no? y hay unos muy específicos unos muy grandes unos para México otros pero ahí tienen los que esto está un poquito desactualizado hay dos o tres más pero si ustedes observan lo que está ahí hay un patrón muy claro todos están en inglés y ninguno es específico para México para nuestras aguas para nuestra fauna ¿no? próxima estos son quizás los guías más utilizados o sea el lumen en del oge para la gente que anda debajo del agua es así la biblia ¿no? la verdad es que en términos de trabajo de guías de campo es estupendo lo utilizan fotografías que a mí no me gusta que las guías de campo utilicen solo fotografías pero están en inglés y no son específicos para México próxima ustedes ya van a ver a dónde vamos a ir entonces tenemos chamba del proyecto el proyecto pues tiene cinco grandes objetivos uno es entrenar los futuros taxónomos o especialistas mexicanos en la fauna que tenemos próxima el segundo objetivo es conocer los impactos de derrames pasados por ejemplo mucha gente ya no se acuerda que más importante que el Deepwater Horizon que fue lo que vino a cambiar las reglas del juego en el Golfo de México tuvimos el East Talk en 1979 hay marcas en el sedimento todavía en Celestún acá de este derrame y un poquito aquí la idea que ya les voy a platicar más adelante con un estudio de gap analysis que hicimos es que pues va a haber un segundo boom de la energía de petróleo en México y sería bueno que tuviéramos líneas base porque para el Deepwater Horizon uno de los problemas que se dio cuando se sentaron los abogados de la BP con el machete en mano contra los abogados del Estado americano pues con las UCI en mano fue que pues impactaste no, no impacté si impactaste dime cuánto y como era bien profundo no había información se zafaron con la suya ok fue muy difícil para el gobierno americano demostrar que hubo un impacto claro que hubo un impacto ese no es el punto pero cuando ya estás a este nivel de miles de millones de billones de dólares tener información versus no tenerla hace toda la diferencia en la argumentación legal digamos el tercero próxima el tercero es hay un montón esto pues son objetivos para un proyecto que está financiado por Estados Unidos fundamentalmente y por la Conavio entonces un poquito la idea es conocer cuáles de los recursos cuáles de las especies son compartidas entre los dos y por qué no entre los tres países para entender cómo está todo conectado cuarta próxima pues producir material en español de nuestras especies para nuestros alumnos para nuestras escuelas para poder potenciar el conocimiento de estos taxas menos conocidos y quinta y última pues apoyar a nuestras instituciones o sea todo lo que nosotros estamos haciendo está siendo depositado en la Conavio en el Sistema Nacional de Información de la Biodiversidad después de platicar con Eric y con Rodolfo pues nos fuimos muy cautelosamente por unos numeritos bajos y ahorita pues son diez mil registros dos mil fotografías y la verdad es que generamos mucho más que eso ¿no? pero para tenerla tranquila con Conavio pues nos bajamos un poquito la próxima bueno ¿y qué hemos hecho? ya llegamos a las colecciones en un ratito entonces pues primero pues hay nueva información para la ciencia a nivel universal nuevas especies géneros y familias tenemos más de 200 especies reportadas para el Golfo de México y este número va creciendo cada vez que vamos al campo o que atacamos un taxa nuevo que no está trabajado nos hemos enfocado en aquellos taxas poco trabajados hemos apostado mucho ustedes ya van a ver algunas de las estadísticas en regresar al viejito curso de la taxonomía del microscopio ver la espina ¿no? eso ha sido muy interesante hemos tenido bastante éxito en eso hemos descubierto especies invasoras que no estaban reportadas también tenemos ya información sólida para empezar el paso siguiente que es empezar a modelar la distribución de algunas de estas especies y finalmente tenemos mucho mucho dinero invertido en comunicar porque no tiene nada no tiene caso si esto se queda pues en mi computadora ¿no? entonces por ejemplo ustedes tienen aquí la nueva página web que acabamos de lanzar hace un par de semanas que les invito a ver creo que aquí no hay internet y no les puedo hacer una demostración pero pues ahí tienen cursos tienen información de las colecciones tienen las publicaciones del material videos un montón de cosas está ahí arriba y algunas estadísticas también ¿próxima? muy bien ¿a dónde fuimos? ¿qué se está haciendo? ¿a dónde? las colecciones tienen material ¿de a dónde? ¿próxima? pues fundamentalmente del Golfo de México quien está financiando el proyecto está interesado en el Golfo de México hablando con la gente de la Conavio identificamos huecos del conocimiento en el Golfo de México pero también como tenemos aquí muchos sistemas arrecifales pues también trabajamos en el Caribe y fundamentalmente nos estamos enfocando en esta cadena de pequeñas islas algunas emergidas algo otra sumergidas de arrecifes que son pues unos lugares increíblemente diversos ¿próxima? pues hemos hecho algunas campañas desde las primeritas en el 2009 próxima pues las condiciones no les tengo que vender a ustedes biólogos creo que todos son biólogos que trabajar en campo pues tiene sus características pero es todo una logística o sea no es como en tierra ahí si te olvidaste de algo no puedes ir al pueblo más cercano o sea tienes el farero el perro del farero y si con suerte la gente la secretaría de marina y listo si no llevaste algo pues ya no la llevaste ¿no? próxima también hemos tenido que utilizar pues infraestructura de como ustedes ven buques científicos como el que está ahí que en vez de ser el live on board ¿no? que es lo que la gente usa para ir a bucear en Cozumel y en el mar rojo yo le llamo el survival on board ¿no? porque realmente toda esta gente en aquella cascarita de nuez les voy a decir que lo de la biología es lo menos importante o sea las relaciones inter persona a persona después de 10 días es complicado ¿no? pero muy productivo y pues por ejemplo Patricia Gómez que trabaja con esponjas en el Instituto de Ciencias del Mar y Luminología muy muy productivo próxima esta ya fue una campaña pues un poquito más grande ya conseguimos pues digamos el crucero un poquito mejor ¿no? pusimos pues mucha gente a bordo toda la gente que ustedes están viendo y una cosa muy curiosa que está pasando es que como se está erosionando el capital de conocimiento de especialistas de ciertos taxas en Estados Unidos y en Europa hemos tenido que ir sorprendentemente para mí a Brasil a Argentina y a Colombia para ir a descubrir especialistas de ciertos taxas que en Estados Unidos pues conforme se van muriendo los van sacando y ahorita quieren biólogos moleculares ómicas es lo que queremos ¿no? contar pelos y patas eso es del siglo protociencia siglo XVIII ¿no? entonces de repente está habiendo un vacío tú dices oye voy a hablar que no ya estoy retirado oiga nos podrías venir a ayudar no pues yo ya es muy difícil y ha sido mucha de esta gente que ustedes ven aquí es gente de Brasil de Colombia de Argentina también que nos ha venido a apoyar y ha sido muy productivo próxima esta fue la de las últimas que sacamos fuimos a algunos de los lugares más remotos del Golfo de México a donde solo puedes llegar si eres pescador o eres muy rico para pagar un live on board que te cuesta pues aproximadamente 50 mil pesos para tres días de buceo por persona y pues esto es Triángulos es así un lugar bien así el escenario parecía ¿saben? la película es la serie de los zombies ¿no? o sea está así un escenario posapocalíptico el faro está casi cayendo como ustedes están viendo así estilo pizza ¿no? y ya no hay nadie el faro es automático o sea bajarte ahí es así una sensación bien rara ¿no? debajo del agua hace mucho tiempo que uno buceaba en lugares yo de aquí salí con esperanza que todavía podemos hacer algo por los arrecifes de coral o sea comparar esto en el medio del Golfo de México con algunos arrecifes en el Caribe donde sales y dices ya estuvo yo nada voy a estudiar aves ya no esto ya no hay futuro en esto ¿no? bueno próxima los reportes todos estos reportes están disponibles en línea están completamente abiertos son reportes preliminares ojo ustedes los pueden utilizar pero tengan conciencia de que son datos preliminares no hay la información no está curada pero cada vez que nos bajamos de algún lugar dos o tres semanas después hay un reporte con quién fue a dónde fue con los permisos de colecta qué especies colectamos a dónde las colectamos para que no haya broncas de aquí a 15 años dice a ver cómo era a dónde sacaste ese entonces todo esto está muy documentado ustedes lo pueden ver desde una salidita ahí a nuestro arrecife de Cizal que digamos nuestro traspatio hasta pues nada caos sumergidos del oeste estamos hablando de no sé veintitantas personas un crucero de diez días ahí está todo próxima está en la página pues llegamos a las colecciones ¿qué tenemos? este gráfico está desactualizado es un gráfico de hace como cuatro meses la numeralia ha de ser un poquito mayor en algunos casos pero la idea es pasarles el patrón estos son especímenes depositados completamente curados o sea al nivel de especie con catálogo validados por segundas personas si no son especies sencillas de identificar hemos hecho un esfuerzo de traer especialistas que digamos double check validan tu identificación hay mucho más material que este pero este es lo que está depositado carimbado listo para archivo de largo término entonces tenemos por ejemplo crustáceos moluscos nidarios hay mucha gente que ya no está utilizando la colección de nidarios porque las revistas están pidiendo que tú registres la especie para poder publicar y no hay ninguna colección de nidarios corales hidrosuarios medusas tunicatos pocos números este número ya cambió información muy interesante que está viniendo de tunicatos asidias etc esponjas nosotros no tenemos la colección de esponjas todo lo estamos moviendo a la colección nacional en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología equinodermos peces tampoco tenemos estas son colecciones que están en el Instituto de Ciencias del Mar no lo podemos hacer todo briosuarios mucha cosa nueva y muy interesante policlados de vida libre también resultados muy interesantes próxima cuando vamos a especies la cosa cambia un poquito en términos de moluscos pues ya se sabía mucho entonces hemos ido por ejemplo a donde se ha aumentado mucho es opistobranquios o los nudibranquios así esas lesmitas de mar muy bonitas y micromoluscos los que están en la arena es muy complicado es muy tardado solo de micromoluscos y en nudibranquios o sea la mitad de lo que ustedes tienen ahí son esos dos grupos en crustáceos también trabajamos algunos taxas que eran menos conocidos los cangrejos pinotéridos que son los cangrejitos chiquitos que viven en otros talasínidos nada los taxas que no no estaban trabajados y ahí ustedes tienen algunas aquí pues no sé 18 son nuevas para México aquí 65 son nuevas para México etcétera etcétera este es el geographical scope digamos de adonde tenemos material nosotros hemos trabajado digamos que de aquí a acá pero hemos tenido también hemos ido a Veracruz y tenemos colaboraciones con otras instituciones que nos empiezan a dar los datos sobre todo Ecosur y Sinvestap y muy interesante y abro aquí un paréntesis la Secretaría de Marina tiene una colección bellísima con muebles frascos cura de etiquetas que estaba aquí en la Ciudad de México la mandaron para Manzanillo y ya no quieren la colección entonces andamos ahí en un namoro entre pues sería bueno recibir esa colección procesarla nosotros si se dan cuenta no estamos interesados en el Pacífico o sea todas las colecciones están enfocadas a la costa este de México y estamos pensando en recibir esa colección y todo el material que sea del Pacífico mandarlo a las colecciones del Pacífico entonces de alguna manera recibir la colección completa y fragmentarla para que el material que es importante esté a donde debe de estar ¿no? el del Pacífico en el Pacífico y el del Golfo en el Golfo tiene moluscos crustáceos 85% después el otro 15% es plankton y algunas otras cosas próximo ahí está la numeralia más actualizada de asidias briosuarios nidarios crustáceos equinodernos esponjas moluscos peces y policlados en número de clases órdenes familias géneros de especies los ejemplares en la colección y aquí pues es la tabla más interesante nuevos registros para el Golfo de México o sea especies nuevas para el Golfo especies nuevas para México especies nuevas para Yucatán nuevas especies que están por describir y algunas ya descritas próxima las colecciones las pueden revisar en la página web ahí tienen un ejemplo tienen información general de la un poquito como la Unibio por eso es que yo digo que ya tenemos la información lista para pasarlas para que ustedes las suban es cuestión de horas programador en ajustar las columnas pero ustedes tienen pues digamos los colaboradores y esto que está aquí es un gráfico interactivo aquí no quedó muy bien porque al achicarlo se cortó pero lo que ustedes tienen aquí es una herramienta interactiva a donde pueden explorar el mapa o pueden explorar localidades o pueden explorar especies entonces tú aquí picas en una orden y automáticamente se actualiza cuál es el mapa donde está esa orden o esa especie en qué localidades o puedes picar una localidad y él te dice o sea es un mapa interactivo completamente interactivo puedes hacer zoom en el mapa puedes picarle en una cosita ver todas las especies es solo para ver es una manera más de interactuar con la colección ¿no? ¿no puede descargar como la capa de la descripción de la colección? todavía no todavía no poder puedes o sea los datos son abiertos públicos ahorita me tienes que escribir un correo y yo te mando el Excel porque esto que está aquí está todo embebido y no tiene la opción de bajar pero lo que vamos a poner aquí brevemente va a ser el listado de especies para que tú sepas qué especies hay y eventualmente todos estos datos yo espero que tarde o temprano estén en ciclovida y como están en la Conavio si tú escribes a la Conavio y haces una solicitud al Sistema Nacional de Información de Biodiversidad de México generalmente en una semana ellos te dan el Excel con lo que tenemos nosotros pero lo que tiene el sistema ¿no? o sea esto es un grano de arena en la playa entonces si estás interesado en una determinada especie en una determinada región yo te recomendaría que fueras directamente a la Conavio pero escríbeme un correo y te pasamos los datos no hay el lema en el laboratorio es si yo no lo tengo tiempo para publicarlo nadie más lo tiene entonces ¿quieres los datos? yo te los doy no hay ninguna bronca te voy a pedir que nos des un agradecimiento ¿ok? próxima esas colecciones si quieren y hay preguntas puedo regresar y ahorita voy a cerrar rápidamente con dos temas uno es un gap analysis que hicimos un análisis de huecos y el final es todo el esfuerzo de comunicación entonces aquí si acuerdan los mapas iniciales a donde había un desfase entre lo que se sabía en el norte y en el sur pues nos podemos revisar en todas estas instituciones quién había ido a muestrear datos bentónicos no plantónicos es sumamente dinámico que lo hayas encontrado en ese lugar pues no es muy importante pero el bentónico tiene un grado de fidelidad a la geografía mayor entonces próxima esto fue la base de datos que encontramos de los lugares a donde teníamos la seguridad de que había sido hecho un muestreo en ventos un transecto una draga un algo ¿ok? y como ustedes pueden ver pues fundamentalmente son cruceros de la UNAM de la CEMAR mucha información de Pemex y esto es sólo la superficie de lo que ellos tienen pero sacar información a Petróleos Mexicanos es muy complejo y más ahorita que ellos ya están en competición directa con las otras empresas el INAPESCA tiene su información de monitoreo sumamente interesante SINVESTAP también aunque está utilizando el justo Sierra de la UNAM pues son digamos cruceros financiados por ellos y otros por ejemplo de Estados Unidos entonces como ustedes pueden ver en la zona petrolera pues hay más esfuerzo de muestreo eso no es nuevo pero pues no está tan mal ¿no? o sea ya hicimos pues bastante esfuerzo de muestreo a lo largo de los años próxima después la otra chamba ¿qué información hay de biodiversidad? entonces la principal fuente fue Obis les insisto que Obis logró ¿cómo dicen? cuando ya blanca perdón me viene el portugués y el inglés a la cabeza cuando lanzas el cohete fuera de órbita si no le pones power suficiente no llega a salir de órbita y regresa Obis logró salir de órbita y ya está orbitando el momentum la cantidad de información que tiene es muy entonces yo diría que lo que ustedes van a ver el 70-80% son datos de Obis pedimos información a la Conavio al sistema de información también nos dieron un montón de información no para todos lados depende del director del CRIP en cuestión pero muchos CRIPs nos proporcionaron información nuestras colecciones y después bibliografía ¿no? todo lo que sea posterior al 2006 porque lo anterior pues ya está en el libro próximo y estos son los datos que alcanzamos entonces ahí ustedes tienen los pixeles de punto 1 grado y tenemos riqueza de especies normal azul es 1 y pues rojo 250 naranja 50 100 especies ¿no? como ustedes pueden ver no nos vamos a enfocar en la parte norte del golfo ahí hay un error se colaron un montón de peces pelágicos a la base de datos no la filtramos bien pero vamos a enfocarnos digamos a la plataforma que es lo que nos interesa más y como ustedes pueden ver hay lugares a donde no hay información y hay lugares a donde hay muy poca información o sea los azules predominan en este mapa ¿ok? y azul representa una, dos, tres o cinco especies entonces claramente aquí todavía falta trabajar próxima entonces cuando hacemos el match en rojo ustedes tienen información a donde no hay información ni de muestreo ni de biodiversidad y a donde tenemos datos es en verdes próxima y lo interesante es este análisis ¿no? lo que ustedes tienen aquí es en blanco no hay datos punto está fácil ¿no? en rojo sabemos que alguien fue a muestrear a esa área pero en ningún lugar descubrimos información de las especies no quiere decir que no hayamos buscado lo suficiente pero lo más probable es que esta información esté en alguna computadora de algún colega ¿ok? no es pública todavía pero sí hubo muestreo ¿ok? y esos muestreos cuestan caro luego tenemos en verde los lugares a donde sí hubo muestreo y hay información ¿ok? digamos sería el escenario ideado y finalmente en amarillo algo raro hay información de que hay especies ahí pero nosotros no tenemos información de que alguien fue a muestrear entonces eso digamos que es una crítica a nuestro levantamiento de puntos de muestreo porque obviamente si hay información en amarillo pues porque alguien fue a muestrear ahí ¿no? eso es obvio entonces con este análisis de gaps podemos ver que por ejemplo la plataforma de Yucatán sigue aunque es muy homogénea no necesariamente esto es poco muestreo pero hay muchos huecos todavía ¿ya? y aunque es homogénea hay pequeñas diferencias de tres cuatro tipos de hábitat que nos van a dar modelos completamente diferentes esta zona está bastante bien estudiada y si ustedes pueden ver después en zonas como Veracruz pues hay mucha información pero en esta costa pues quizás todavía hay trabajo que hacer próxima ahorita poniendo esto en contexto lo que ustedes están viendo ahí es a donde hay pozos petroleros activos o estructuras ¿ok? si te regresas una y ahorita vas una para adelante hay aquí un match perfecto con nuestra zona de exploración petrolera toda esta información la saqué con la apertura de México al mercado en la CNH próxima y estas son las licitaciones es a donde se están vendiendo licitaciones para ver exploración a donde no la había algunas creo que como el 20 o el 30% se declararon desiertas todas las otras ya están asignadas en el proceso de asignación ya y ya centraron los procesos de estudios de impacto ambiental líneas base el próximo año en dos años nosotros vamos a tener un boom de actividades hay barcos hay exploración perforaciones y todo ¿cuál es el patrón? cuando yo vi este patrón casi hacía dije porque nosotros estamos trabajando acá y todo el esfuerzo es acá entonces ¿cómo diablos voy a justificar que tenemos que hacer estudios acá si el esfuerzo es aquí? ¿no? pues tenemos que ir a trabajar acá otra cosa mucho de esto está en mis sobatas abajo de los 200 metros ¿ok? y cuando entras a mil metros solo bajar la draga es como una hora y después subir la draga es otra hora ¿ya? entonces por muestreo multiplícalo por lo que quieras ¿no? y a 3 mil metros en algunos casos llevan 3 horas en que la draga llega al fondo o sea un muestreo vale oro ¿ok? aquí está donde va a haber exploración pero dije no pues déjeme explorar pero ¿por qué no van a explorar? ok si aquí no hay petróleo ok ya lo sé próximo pero hay algo que ellos saben que yo no sé me puse a buscar cuáles eran las empresas que estaban solicitando permisos de sísmica eso tiene que entrar es un proceso legal transparente y a donde hay cinco es que cinco empresas diferentes pidieron permisos para hacer sísmica estamos hablando de unos barcos que llevan unas salchichas de no sé de 15 metros que mandan unas descargas de sonidos brutales o sea los mamíferos marinos pues les da un patatús con eso y después ven el reflejo sísmico para buscar petróleo que curioso que todos están interesados en esa área ¿no? o sea si ustedes ven de hecho esto si ustedes ven históricamente lo que ahorita está pasando esto es hace dos años ya había pasado acá o sea no van a dar te regresas una porfa toda esta zona de licitaciones ya había sido hecha sísmica y ya habían abierto las licitaciones y unos lugares tienen más oportunidad de crudos pesados crudos de esto gas etc próximo esto va a ser esto es Andrés Manuel López Obrador esto va a ser en este sexenio y lo curioso es que el año pasado bomberazo periodicazo en los periódicos de Yucatán van a abrir un lugar en Alacranes a ver déjame ver espérenme tengo aquí un apuntador súper especial entonces este es Progreso Alacranes está más o menos por acá y la zona que van a hacer es por aquí sale el periodicazo que iban a dar la concesión regresas dos yo dije concesión en Alacranes pero una para adelante porfa dije pero no está en el plan quinquenal no estaba programada esa esa cosa lo quisieron hacer fast track y pum les caieron en la jugular todas las ONGs y el propio ciertos sectores del gobierno del estado de Yucatán próxima porque era allá en el talud si hay petróleo y es un tic tac tic tac tic tac no fue ahorita va a ser en dos años va a ser en tres y están al lado del mayor arrecife de coral del Golfo de México que en términos de de source sink fuente sumidero es la principal fuente de larvas que está alimentando a todos los sistemas de hecho vive un poquito de estos arrecifes corriente del Golfo y porque está ahí si arrecife de la cránea estuviera aquí ya no sería tan importante Veracruz depende de eso Flower Gardens hasta un poquito Florida Florida también depende de eso ok aquí ya tenemos una razón para estudiar próxima la otra son huracanes ahí ustedes tienen las trayectorias de huracanes de categoría 4 o 5 que generalmente cuando pasan pues revuelven sobre todo en esta plataforma que es súper somerita pues levanta todo ya aquí en el Golfo pues no pasa nada que te pase un huracán arriba pues no ahí a dos mil metros no acontece nada próxima para terminar productividad o sea ahí algunos papers que hemos ido sacando poco a poco próxima también tenemos carteles o sea montón de información lo que yo llamo predigerida ok esto no es información final pero ustedes ya tienen ahí bastante bastantes datos de distribución y una cosa que pueden ver es que hay un fuerte esfuerzo en tener material visual gráfico para que la gente interactúe con las especies próxima también cursos lo que ustedes tienen aquí son estadísticas de cursos ya organizamos ocho cursos 19 instructores más casi 150 asistentes 70 días de clases estos son numerales no curiosamente ya estamos antes solo recibíamos de México ahorita ya estamos recibiendo gente de Latinoamérica e inclusive pues de Estados Unidos y en el último curso nos llegó un chino el pobre era súper complicado hablar con él porque era en inglés pero bueno próximo entonces así muy rápidamente este es uno de los cursos que organizamos que fue muy popular sobre cómo utilizar la plataforma de OVIS cómo subir datos a OVIS que es la plataforma de mapeo de información de biodiversidad marina fue un curso pues muy exitoso y es uno de los cursos que queremos organizar en enero aquí en la facultad porque digamos que con este curso agotamos los interesados en la península pero hay más gente que trabaja en el mar entonces el próximo sería aquí en la facultad de ciencias y en dos años organizaríamos uno en digamos Baja California ok y aquí hay potencial para hacer las dos cosas facultad de ciencias y instituciones que lo financian próximo también hemos organizado uno con esponjas con gente de Brasil de Venezuela de Florida próxima algunos por ejemplo de Briosuarios yo les voy a ser sincero nunca pensé que íbamos a conseguir más de tres o cuatro estudiantes ahí solo hay dos instructores los demás son estudiantes yo dije wow o sea este es increíble creo que él inclusive es profesor de asignatura aquí en la facultad y Leandro es un brasileño un colega que yo quiero ser como Leandro cuando sea grande o sea el chavo es súper productivo próxima el de moluscos en enero del 2018 próxima el de sistemática filosofía de la sistemática que ustedes lo tuvieron aquí hace un par de semanas una experiencia con Kirk y también próxima el de asidias y no medio tiempo ahorita con Rosana Rocha de Brasil acaba ahorita en agosto uno de de anémonas y en junio ya vamos a empezar con uno de quinodermos a lo mejor en diciembre uno de anélidos entonces hay ahí un programa de cursos próxima para terminar ¿qué estamos haciendo? utilizando buenas fotos para próxima cambiarla a dibujos trabajamos con buenos ilustradores científicos de hecho uno de los de aquí de la facultad ya fue allá a Cisala a dar una charla y con estos dibujos que los tenemos en línea en textura y en color pues ya se pueden hacer muchas cosas próxima como por ejemplo guías de campo lo que ustedes están viendo es un dummy de una muy protoversión solo para explorar diseño no es la guía para ver cómo la haríamos una guía de campo chiquitita para que se pueda llevar a la playa próxima también tenemos estos que son foldable ¿no? aves de la Ciudad de México animales de la playa de Veracruz ¿no? una cosita más chiquita plastificada para que puedas utilizar en las escuelas próxima y todo esto son dummies algunos carteles de difusión a nivel local regional próxima esto no se ve muy bien pero son claves dicotómicas interactivas lo que ustedes tienen aquí es desde no sé la clase las órdenes pero en cada paso lo que ustedes tienen es una guía ilustrada a donde cada pregunta está acompañada por un dibujo yo utilicé esto con el pobre de mi hijo de 6 años y mi hijo de 6 años consiguió identificar un camarón alfeidio sin nunca haber estudiado nada de camarones alfeidios que es una familia súper compleja cuando Tiago logró identificar un alfeos armilatus yo dije estamos del otro lado logramos brincar la barrera semántica ¿no? escafognatito ¿eh? pero si yo te dibujo un escafognatito y te digo a dónde lo debes de buscar pues cualquier persona ve si está o si no está entonces lo que ustedes tienen aquí son ejemplos para cangrejos anomuros cangrejos peneidios tenemos para camarones carideos alfeidios estamos trabajando en ahorita los braquiura crustáceos que son los primeros y también en moluscos y esto próxima se puede llevar perdón próxima ahorita regresamos a esa a claves dicotómicas interactivas en web entonces lo que ustedes tienen aquí es yo te puedo decir que el caparazón pero ya estoy diciendo adónde está el caparazón y si yo paso el cursor por aquí se prende allá y si paso el cursor acá en escafognatito se prende allá ¿ok? próxima y con esta información yo entonces tengo un glosario visual arriba y aquí abajo lo que tenemos es a dónde debo de buscar la estructura que está en las preguntas o sea si el tercer periópodo es quelado o no es quelado ¿cuál es el tercer periópodo? es este visto lateral o visto de arriba y ahí ustedes tienen los tres primeros periópodos quelados los dos quelados y el tercero no quelado ¿ok? y a partir de ahí te vas a la derecha o te vas a la izquierda entonces pues hasta Tiago de seis años puede utilizar esto y esto yo creo que podría venir a ayudarnos a romper esa barrera de que pues tienes que tener un doctorado en biología para poder identificar especies próximo ah perdón regresate dos para atrás este es algo nuevo una estrategia nueva son infografías que estamos haciendo con un buen diseñador gráfico de información curiosidades anecdotas de los animales lo estamos trabajando en PDFs y ha sido un exitazo en Facebook yo no uso Facebook pero mis alumnos dicen que toda la gente los comparte y los interactúa y los te damos la versión big file lo puedes descargar haz con él lo que quieres imprímelo por favor pégalo en todas las paredes de la facultad o sea no hay copyright de nada la idea es comunicar que son los cefalópodos que son las asidias ¿no? y ha tenido muy buena ¿cómo se llama? recepción y estamos pensando en tornarlo interactivo que después puedes pasar con el cursor y se prenden cosas y etcétera hay una serie de chavos en el laboratorio súper pilas para esto ¿no? adelante y bueno terminando ¿qué es el futuro? déjame ver el mundo ya se puso de acuerdo y identificó essential biodiversity variables o sea vamos a ponernos de acuerdo a donde todos a nivel mundial ¿qué vamos a medir? entonces por ahí vamos nosotros vamos a empezar a medir esto y por cierto una de las variables son aves costeras es uno de los indicadores entonces por favor vamos a iniciar un programa de monitoreo de aves costeras en CISAL ahí estamos los apoyamos video and acoustic monitoring es el futuro audífonos que a través de sonidos pueden identificar un montón de cosas ya sometimos dos trabajos dos proyectos que fueron rechazados pero ahí vamos taxonomy para calibrar eDNA ¿no? para mí esto es un poco de black magic eDNA soy un poco escéptico la verdad pero si tenemos buena taxonomía yo sé que el animal es este entonces vas a poder extraer tu eDNA para que después puedas ir a hacer eDNA ¿ok? sin que sepas qué especie hay no puedes el eDNA no sirve para nada otra cosa muy importante si nos caen fondos vamos a hacer unos talleres de Special Functional Trade Matrix vamos a organizar para todas las especies del Golfo de México los caracteres las características funcionales para podermos el siguiente paso de modelación interacciones va a haber un curso en diciembre que todavía no está bien asentado por eso no aparece en la página de quién come a quién quién es parásito de quién quién vive arriba de quién ¿ok? y por ahí va para poderes hacer análisis de redes o sea hay mucha información pero estamos hay dos tesis que están trabajando en este tema ahorita Species Distribution Modeling modelos de distribución de especies ahorita está ganando mucho veo que por ejemplo el laboratorio de Rodolfo ustedes ya están trabajando con algunas de estas cosas lo vamos a hacer la bronca es que no hay muchas capas de variables ambientales y para terminar estamos pensando en transformarnos en el nodo de biodiversidad del Golfo de México en colaboración con Estados Unidos y con Cuba Universidad de La Habana y Acuario Nacional se está ahí habiendo una discusión para que entre los tres llevamos esto a largo plazo ¿no? ¿qué es lo que está aquí al final? próxima y bueno yo puedo venir aquí a cacarear pues mi discurso pero obviamente que esto es un trabajo de grupo ¿ya? hay un montón de grupos de chavos de licenciatura de posgrado algunos contratados como técnicos por Conavio por Heart Research Institute que son quienes a través de esta fundación nos han estado dando dinero y nada pues o sea obviamente no es un esfuerzo personal ni nada es de un grupo de trabajo bastante dinámico muy motivado y muy productivo y próxima si quieren ver ahí está la página donde hay un montón de información y está mi correo si me quieren echar un correo y listo preguntas gracias conmigo un poquito tiempo hay que romper porque finalmente estaba con la levantación yo me imagino muchos estudiantes estarán motivados si saben que estos otros estarán motivados nosotros tenemos a los de la carrera Es cierto, mira, cuando ahorita que la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras, que era de la facultad, se fue a la ENES, nosotros somos, digamos, institución coparticipante, ¿no? O sea, vamos a seguir participando, obviamente. Pero de alguna manera, pues, la parte docente se fue. Yo dije, ok, pues llegó el momento a donde yo creo que la estrategia es que organicemos en CISAL, hay cuerpo académico para eso, las materias obligatorias y los talleres para que los chavos se puedan ir los tres últimos semestres de la carrera allá. Y nada, en vez de estar aquí en la facultad de ciencias, pues están en la facultad de ciencias, pero en el trópico, en la playa, allá, con la cochinita pibil, con las palmas, la brisa marina. Bueno, no me bajes la visión idílica, ¿no? Yo creo que el camino es ese. La invertimos mucho tiempo en la página web porque yo puedo venir aquí y le dije a Eric, oye, que el museo... Y le dije, yo voy. Oye, pero si no hay fondos, no hay bronca. Yo voy. Yo voy, yo pago, no hay problema, porque yo creo que teníamos que hacer esto. Y, o sea, estoy viendo aquí en la audiencia, me imagino que habrá tres, cuatro estudiantes y la idea sería, si hay algún otro evento, yo regreso de aquí a un mes, puedo volver a dar esta charla, o otras, hay cuatro o cinco charlas que tenemos de otros temas, caballito de mar, cenotes, especies de ornato, etcétera. Entonces, hay un potencial de colaboración muy grande. ¿Cuál ha sido el cuello? Que, pues sí, los chavos tienen que cursar las materias aquí, porque si se van allá seis meses y solo cursan una materia, después cuando regresan, pues perdieron un semestre, muy padre, encisado, pero, pues, siguen con siete materias pendientes. Entonces, está aquí Maite también, y estamos justamente platicando con la gente de la facultad para ver si algunas de las materias obligatorias y optativas de los semestres finales de la carrera de biología se pueden empezar a impartir. Y eso es de allá para acá. Y de acá para allá, de nuevo, era lo que decía algunos colegas, está la infraestructura, somos UNAM. O sea, hay laboratorios, hay energía eléctrica, hay agua, hay internet, hay vehículos, hay oficiales de transportes, hay lanchas, hay conocimiento del lugar, hay conocimiento de personas que te pueden llevar al lugar. O sea, ustedes también, o sea, no tienen que ir, no sé, pues matan gente en Chihuahua, en Yucatán, está muy sencillo, muy tranquilo, pues pueden ir a trabajar allá, ¿no? Yo creo que tiene que ser de los dos lados. O sea, nosotros vamos a intentar traer la facultad más a CISAL, pero ahí también están las oportunidades para ir a muestrear tesis en conjunto en biodiversidad, pero en cuestiones de acuacultura, en cuestiones de ecología, en cuestiones de hidrología. Hay un montón de gente trabajando allá. ¿Sí? Interesante. Pues vamos a terminar, pero nos están grabando en Ciencias TV. No, vamos a decir que hay que repetir. La podemos repetir y de todas formas vamos a tratar de difundir vía la red, ¿no? Ok. Nada, gracias a ustedes. Vale. Muchas gracias por estar.